K. 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 K K K Que por suerte tiene todo lo que tiene Por ahí comenta la gente Sin saber lo que ha luchado Que por suerte tiene todo lo que tiene Por ahí comenta la gente Sin saber lo que ha luchado Es difícil dejar solos a los viejos Venirse pa'l otro lado Haciendo apenas un chamato Los golpes de la vida le han enseñado A ganarse el dinero al trabajo honrado La humildad lo representa Su fuerte la inteligencia Todo mundo lo respeta Él es un hombre de muy pocas palabras Es nacido ya en Guerrero En el ranchito de La Palma Su padre fue el que empezó su capital Hoy en día formó un imperio Su rancho el Águila Real Que hace le volteó la cara a la moneda Todo esfuerzo le viene en su recompensa Su hijo es motor de vida A sus viejos nunca olvida Que al amigo lo respeta Siempre al toro por los cuernos Es como la vida enfrenta Los problemas los resuelve a su manera Le gusta ser muy alegre Y cuando el viejón se enfiesta Con lavanda y whisky Hasta que amanezca Es amigo del amigo Y enemigo del traidor Cuando te tiende la mano En la edad de corazón Mis respetos pa'l viejón se llamaron Tres hermanos son los que lo complementan Han dejado comprobado que la unión hace la fuerza Los hechos reflejan más que mil palabras En ganado el respeto en el ranchito de La Palma Ya se le volteó la cara a la moneda Todo esfuerzo le viene en su recompensa Su hijo es motor de vida A sus viejos nunca olvida Y al amigo lo respeta Siempre al toro por los cuernos Es como la vida enfrenta Los problemas los resuelve a su manera Le gusta ser muy alegre Y cuando el viejón se enfiesta Con lavanda y whisky Hasta que amanezca Es amigo del amigo Y enemigo del traidor Cuando te tiende la mano En la edad de corazón Mis respetos pa'l viejón se llamaron Bueno ¿Qué dice jefe? ¿Cómo está? Ah, bien mi hijo Aquí estamos en el rancho Ándale pues ¿Sí recibió lo que le mandé? Oh, sí Muchas gracias hijo ¿Cómo me hacía falta ese dinero esto hijo? Que bueno pa' Cuídese mucho Lo quiero mucho Ándale mi hijo Que Dios lo bendiga Hasta pronto ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!